Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Pues Anderstash y Estarán, ustedes sumamente contentos y más contentos se me van a poner cuando miren con quién se me viste de lujo mi segmento de belleza. La señora Lupita me vino a acompañar. Ella es clienta distinguida de mi sala de belleza, por eso siempre está tan linda. Bueno, no se nota mucho, tú haces todo, yo lo posible. Usted ya se lo hizo la naturaleza, señor Lupita. Esquense, qué poste. Pero me gusta venir a la Muruchita. Le gusta cómo le atendemos en sala de belleza a la Muruchita. Es algo así como renovada, nueva, hasta me siento bonita, imagínate, vengan todos a la Muruchita. En ocasiones se visita la sala de belleza por no visitar al psiquiatra. Ay, eso es una verdad como un templo. Aquí contamos todas nuestras penas, ¿verdad? Es verdad. Ay, sí. De la gente que nos cae bien, de la gente que nos cae mal, de lo que comimos, de lo que no comimos. Correcto, de los amores y los desamores. Sí, sí. Bueno, y hablando de desamores y amores, ¿qué me vas a enseñar hoy? Hoy le vamos a enseñar amor para su cabello. Ay, qué alegre. El amor para su cabello, hoy sí nos toca con el cabello reseco. Para quienes tenían cabello reseco y no les había tocado, no se me pongan chipes porque ya llegó la solución. Es que sé. Ay, Connie, siempre tan acertada. ¿Qué vamos a hacer? Tratamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hagamos, mire, en primer lugar, le vamos a poner un poco de fuego a esta hornilla. A ver. Aunque realmente, mire, esta es la de aquí, esta no es mi área de especialidad. No, tu especialidad es la belleza, pero probando. Ahí está, ahí está, ahí está. Por favor, con su fuego mínimo, 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 porque no vamos a hacer buñuelos, es que no. Y entonces vamos a poner lo que viene siendo dos cucharadas, solamente dos cucharadas, porque si usted se me pone mucho aceite en su cabello, más que lograr un buen resultado, vamos a lograr uno malo y no es el resultado deseado. Sí, no, ni se ve feo, así todo pegagoso, como en vez de pelo tiene unos fideos. Como sucio. Esas personas que andan siempre sucias, que se bañan una vez por semana y se les nota. Parece que fuera una vez al mes. No sé. Una cucharada, dos cucharadas, solamente. De aceite de oliva. Es aceite de olivo, por favor. Le puedes recomendar también el de coco, que es un muy buen aceite para cabellos resecos. Eso sí no lo sabía, ¿eh? Sí, yo lo que no he es conseguido. ¿Y no lo podremos hacer? Pues fíjese que es una ciencia realmente muy interesante, eso de sacar de la pulpa del coco la pura leche del coco, que es lo grasosito. Pero espéreme que ya vamos a ir con Betío a Livingston a recordar cuando nos conocimos y entonces yo traigo aceite de coco y pan de coco también de Livingston. ¡Qué belleza! Pues vea, usted muy sencillo, su aceite le va a tomar, digamos, que una consistencia más salita, porque ya se entibió, pero debe usted poderlo tocar. Usted, usted tiene mano de, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Y no, en su sostro no, mi señor Lupita, en su sostro no. Para el cabello, pero ahora no se lo pongo, si usted está recién saliendo del estilista. Entonces, así, tibiecito solamente para que le coja bien. También, nuevamente, me hace favor, no se me esmere con este mucho en raíces. Vámonos más de medios a puntas, si es tan amable, y se lo enrolla con una bolsa plástica y una toalla por encima de la bolsa plástica. Se lo dejo unos 30 minutos y enjuaga con devoción. No, no con, no con shampoo. Solo con devoción. Ay, Connie, es que yo vengo aquí para aprender porque lo quiero hacer. Es que sé, con devoción y dos pasadas de shampoo de su preferencia, por favor. Ya decía yo. Pero es que si no lo vio usted diciendo. Eso sí, para mi remesa es el Banco Industrial. Eso sí, para mi remesa es el Banco Industrial.